Bueno, pues el Instituto de Cultura de León tiene dentro de su nómina al hijo de una regidora. Parece que no sabemos si hay algo ilegal en esto, pero sin duda no causa una buena impresión, sobre todo después de que los panistas en ese momento oposición y hoy gobierno hicieron de esto un tema constante. Aún recordamos las conferencias de prensa de Alfredo Lín Altamirano sobre el nepotismo practicado en la administración de la prista Bárbara Botellos Antibáñez. Usted recordar los casos de su prima que trabajaba en la feria y fue reubicada después en el IMUBI de su sobrina que actuaba como su jefa de agenda y secretaria particular. Pero no solo este caso, muchos otros funcionarios de la administración colocaron en la nómina a todos sus parientes o a buena parte de ellos. Bueno, pues los panistas empiezan con esta práctica y a la primera que localizamos es a la regidora Ana María Esquivela Rona, integrante de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. El órgano al que reporta el Instituto de Cultura de León en el Cabildo. Y bueno, ya colocó ahí a su hijo, Alberto Muñoz Esquivel, un licenciado en diseño gráfico, que en enero pasado fue contratado como redactor. Desde el interior del instituto, donde hay inconformidad, indicaron que Alfredo fue contratado a petición de su mamá. Esta plaza no ni siquiera fue sometida a ningún tipo de concurso, fue asignada directamente, estaba ya ahí, trabajaba por honorarios. Bueno, la especialista en estos temas es Kenia Velázquez, quien se encuentra aquí conmigo en el estudio para darnos más detalles de lo que está pasando en el Instituto de Cultura de León y las reacciones el día de hoy. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, a ver, sí fue concursada, digamos, participaron tres personas supuestamente. La historia es esta, que Alberto entró por honorarios desde agosto del año pasado, cuando se abre, se estuvo pidiendo una base para esa área. Un mes y medio antes de que terminara la administración de, en ese momento, Octavio Villasana. Sí, así es. Se supone que a partir de enero se liberaba una plaza para el redactor que le fue asignada a él. O sea, sí hicieron el numerito, que ya sabemos, bueno, lo mismo nos dijeron de la hija de Durán, acá en el Teatro Bicentenario, de no, todo fue legal. Pues ya sabemos cómo son estas cosas. Sí, sí, sí. Tontos no son buenos. Al interior de... Y aparte, bueno, quiero decirles que yo consulté, que consultamos, Óscar Aguilar y yo, con diversas fuentes. Es Alberto. Y este... Perdón. Que consultamos con diversas fuentes. Todas coinciden en que fue una petición de la regidora, que es integrante de la comisión, no es parte del consejo porque ya se defiende diciendo, no, es que yo no soy parte del consejo, no, eso lo sabemos. Vamos a escuchar, ¿qué les parece el audio de la regidora en la que nos cuenta? El día de hoy ya es como producto de una reacción. Así es. Alberto Esquivel ingresó al Instituto de Cultura, si no estoy mal, creo que fue en el mes de agosto, mucho antes de que la administración terminara. Él, como varios otros de los muchachos y muchachas, me imagino que están ahí, estaban por contrato. Como en cualquier institución, cuando hay espacios, espacio que yo no pedí, pues yo me imagino que identifican y seleccionan de acuerdo a habilidades y capacidades las personas que pueden estar en ese lugar. Entonces, yo quiero inferir e infiero, pues que así fue el proceso. Pero sí quiero decirte, de manera muy puntual, que si ustedes revisan mi historial de trabajo, entonces, en ese sentido, pues yo siempre me he manejado de manera muy transparente. Nunca he utilizado mis influencias ni utilizaré para beneficiar absolutamente a nadie de mi familia, ni nuclear, ni extensa. Bueno, le dimos la oportunidad a la regidora de dar su versión. Dice ella, mucho antes de que terminara la administración. Agosto, no. Agosto. No es mucho antes. La administración terminó en octubre. Bueno. Y bueno, a ver, yo no dudo del talento del muchacho, pero sí pasa, o sea, yo lo que pregunto es, si él no fuera pariente de nadie, habría… A capacidades iguales, algo influye que seas hijo de la regidora, ¿no? Claro. Y al interior del instituto, Luis Mesa, director de comunicación social, le contó, le respondió a Óscar Aguilar que ellos no tenían idea de que era hija o de la regidora. O sea, yo solo digo… Bueno, comienzan las historias, tendremos más, porque hay más gente en las nóminas trabajando que son familiares de políticos importantes del PAN. A revisar. Y fíjate que buscando un poco sobre la regidora, Óscar nos recuerda en la nota que, bueno, ya fue directora del DIF durante la administración de Ricardo Sheffield. Y cuando entra Bárbara Botello empieza una investigación contra ella y otras funcionarias por desvíos de recursos federales y además detectaron que había aviadores en la dependencia cuando ella era la directora. O sea, así como su historial transparentísimo que dice, pues, no es tanto. Yo nos entraría en una cuestión. Si la crítica central del Partido de Acción Nacional hacia Bárbara Botello fue su incumplimiento a normas de conducta éticas, porque hasta ahora no le han cachado ninguna tranza. No. Porque si no ya estarían tribunales. Ha sido una crítica a su comportamiento por no atender, bueno, normas éticas en el manejo de la administración pública. ¿Para qué hacer esto? Porque ellos que están erigidos en este momento en fiscales de la anterior administración no se comportan intachablemente, sin hacer cosas ni buenas ni malas, ni buenas que parezcan malas, ni malas que sean malas a secas. Pues otra falta de cuidado de lo que está pasando en la administración. La mejor Héctor López Santillana ni siquiera sabe, pero alguien debería estar cuidando este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque bueno. Carlos Medina que quiere poner cámaras por toda la ciudad para cobrar multas de tráfico a los que vayan a alta velocidad o se meten al carril de la oruga. Pues mejor que cuide esto en la administración. El tráfico de influencias. Exacto. Bueno, vamos a ver qué más pasa en este caso. Ahí está. El hijo de la regidora panista trabaja en el Instituto de Cultura con una plaza que fue creada en enero. Antes estaba por honorarios desde agosto. Sí, ahí es lo casual, digamos. Muy bien.